Y en estos momentos se ofrece una conferencia en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Vamos a escuchar. ...delictivo relacionado con el robo principalmente a una casa habitación ocurrido el pasado 18 de agosto de 2023 en un fraccionamiento residencial ubicado en las inmediaciones del pueblo de San Bartolo, Ameyalco, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Esta detención se realizó en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a quienes agradecemos su apoyo permanente y decidido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El pasado 19 de agosto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomaron conocimiento de un robo a casa habitación en el cual ocho hombres vestidos de negro y con cubrebocas ingresaron a una residencia asegurando al habitante del inmueble principal, a la trabajadora del hogar, al guardia de seguridad y a dos menores también residentes a quienes mantuvieron aislados durante una hora en una de las habitaciones. Las víctimas refirieron que, al no escuchar ruidos, salieron de la habitación y se percataron que los asaltantes se habían llevado dinero, relojes de alta gama y joyas sin precisar el monto así como una camioneta color negro. Derivado de lo anterior, se inició una carpeta de investigación y los trabajos correspondientes a cargo de esta Secretaría. A través de una cámara de circuito cerrado, ubicada en la calle aledaña al domicilio se identificó que aproximadamente a las 21 horas con 16 minutos del día 18 de agosto ingresaron ocho hombres. Posteriormente se les observó salir del domicilio a dos personas con dos maletas. Más adelante se observó a una camioneta color negro salir al exterior del domicilio con dirección a Desierto de los Leones. Mediante seguimientos de cámaras de C5 y cámaras de circuito cerrado se ubicó dicha camioneta en la colonia Periodistas de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Se identificó que el vehículo pertenecía a la víctima y fue utilizado por los responsables y posteriormente abandonado. Líneas de investigación detectaron que los probables responsables utilizaron varios vehículos para llegar al domicilio de la colonia del pueblo de San Bartolo a Meyalco por lo que al dar seguimiento a cada uno de estos vehículos se tuvo conocimiento que eran utilizados por los presuntos responsables para llevar a cabo diversos atracos, incluido el ocurrido el 18 de agosto al que hemos hecho referencia en la residencia que ocupaba un connotado artista. Mediante trabajos de inteligencia se detectó que estuvieron analizando la zona para efectuar un robo en dicha colonia. Con el material recabado por el seguimiento de meses a los vehículos en diferentes ubicaciones de la Ciudad de México, se identificó a Rolando N. o Juan Leonardo N. de nacionalidad extranjera, quien era la persona que utilizaba uno de estos autos. Por lo que la noche de ayer, 28 de diciembre del presente año, en una primera acción, integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron la detención en flagrancia de Rolando N. y su acompañante Joel Esteban N., en inmediaciones de la colonia San Jerónimo Lídice en la Alcaldía Magdalena Contreras, quienes durante el seguimiento del que eran objeto por las labores de inteligencia e investigación, presentaron una conducta inusual por lo que, ante la sospecha razonable, se decidió actuar de forma preventiva encontrando un arma de fuego, un cargador, seis cartuchos calibre 38 especial, además de 300 dosis de una sustancia con las características de la cocaína, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo, así como masos, cuerdas, cinceles, guantes, pinzas, desarmadores y herramientas que al parecer eran utilizados para ejecutar robos a casa habitación. Continuando con el seguimiento a otros integrantes del grupo delictivo, policías de la Ciudad de México identificaron un vehículo de alta gama color negro tripulado por Edward Jair N. y O. Ernesto N., Fernando N. y Manuel Antonio N. en inmediaciones de anillo periférico en la colonia San Jerónimo Lídice, en la Alcaldía Magdalena Contreras. Por lo que, al existir una sospecha razonable, detuvieron a los ocupantes del vehículo, localizando en su interior un arma de fuego tipo revólver calibre 38, tres cartuchos calibre 38 especial, así como 500 dosis de probable cocaína, cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo. En el caso de Rolando N., se tiene conocimiento que utilizaba identidades falsas en los distintos lugares donde ha operado, por lo que esta secretaría continúa trabajando con el Instituto Nacional de Migración para saber desde cuándo ingresó al país y determinar su estatus migratorio. Cabe destacar que a través de la investigación realizada en estos meses, se pudo conocer que estas personas, integrantes de la banda relacionado con el robo a casas habitación a la que hemos hecho referencia, son de nacionalidad extranjera, como se ha comentado, y se caracterizan por utilizar automóviles de alta gama para transportarse, se comunican vía telefónica, en conferencia, siempre acuden armados, ocupan cuerdas, cinceles y masos. Además, operan en zonas de alta plusvalía, donde para no ser identificados, cambian las placas y el color de los automóviles en los que se transportan. Contamos con información de inteligencia también, que nos permite establecer que esta banda ha tenido operaciones en los estados de Veracruz, Puebla, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León. Los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que continuará con las investigaciones y determinará su situación legal. Finalmente, quiero comunicarle a la ciudadanía que la Policía de la Ciudad de México realiza trabajo de inteligencia y seguimiento a todas las denuncias que amablemente nos hacen y este trabajo se realiza de forma permanente. Gracias a su apoyo podemos actuar y avanzar sin detenernos en el combate a grupos criminales y grupos generadores de violencia para poder construir una ciudad siempre más segura y en paz. Muchas gracias. Damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas.